Y hace cerca de 19 horas que un tribunal está deliberando el caso de Óscar González Darpas, aquí en la Fiscalía, hoy está pidiendo 10 años de cárcel. Fátima Garay está en el sitio. Fátima, te escuchamos con los últimos acontecimientos en el Poder Judicial. Sí, gracias Patricia. Nosotros seguimos aguardando. Continúa el Tribunal de Sentencia deliberando, según las informaciones que estamos manejando. Las partes todavía no fueron convocadas para que se acerquen aquí a tribunales. Las puertas del judicial que tengo aquí detrás siguen cerradas. Esta es la sala donde van a ser convocadas las partes, Patricia. Los integrantes del Tribunal de Sentencia, los jueces Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Riera, están aquí dentro del Palacio de Justicia. Y según informaciones, se estarían ultimando nada más detalles acerca de esta sentencia. Están debatiendo los últimos puntos, según las fuentes que estamos manejando, Patricia. Y una vez que culminen, allí recién le estarían llamando a las partes, tanto a los integrantes del Ministerio Público, representado por la fiscal Liliana Alcaraz y Francisco Cabreras, así también el de la defensa Claudio Lovera y, por supuesto, los acusados Oscar González Daer y su hijo Oscar Raúl González... Rubén, perdón, Rubén González Chávez, para que se acerquen aquí hasta la sede judicial. Así que de momento, al menos, no hay posibilidades de que en minutos se dé esta sentencia. Así que vamos a seguir aguardando. Recordamos que ellos están acusados por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y también declaración falsa. Por un lado, la fiscalía solicita 10 años de cárcel y, por el otro, la defensa solicita la absolución de sus clientes. Una vez que tengamos novedades, vamos a estar informando, Patricia, pero evidentemente va a ser larga la sentencia y no hay hora definitiva para la lectura todavía. Fátima, una precisión nada más. Los 10 años que pide el Ministerio Público es para Oscar González Daer y también para Oscar González Chávez, el hijo, la misma cantidad de años. Sí, para ambos piden. 10 años de cárcel, el comiso de más de 55 mil millones de guaraníes y la prohibición de ejercer cargos públicos por el periodo que dure la condena. Es decir, lo que solicita la fiscalía, que sería 10 años. Fátima Garay, gracias por el informe.